Atención, va a comenzar la tanda de penaltis. Dani Yash detrás de la pelota y a Chicotillo en el arco juega. Dice el árbitro, viene Dani, viene Dani Yash, le pegó... ¡Y el portero! Y guarda meta, Chicotillo, Velázquez le dijo que no a Dani Yash. Tremendo, y sabemos que Chicotillo, esa es una de las cualidades de las fortalezas de Chicotillo. De Chicotillo, acá prácticamente lo termina sacando. Muy buen remate de Dani, porque hay que reconocer un remate fuerte por abajo, pero ahí la termina sacando el arquero Chicotillo. Y ahora viene Jair Osorio, el parcero. Atención, aquí viene Jair Osorio, el colombiano, el cafetero detrás de la pelota. Y atento, Chicote, sigue haciendo los amagues. Ahora sí va hacia el frente, los pasitos, le pegó, golazo, azo, azo, azo. ¡Gol! ¡Full de guardianes de la frontera, un soberbio golazo! Pero qué corazón tiene Jair, por Dios, qué bárbaro. Prácticamente con una serenidad enorme, fundamental, con la sangre fría, termina fusilando con un auténtico golazo, señoras y señores. Y ahora es el turno para el Cebolla, Pablo Araceta, para Transportación USA. Ya somos 1.200 en nuestra cobertura. Muchísimas gracias por apoyar al Escuadrón Deportivo, siempre por el Comandante TV. Aquí está el Chicoteo en el arco, viene el Cebolla, toma distancia, le va a pegar al arco, le pegó, golazo, azo, azo. ¡Gol! Gol de Transportación USA. Se empató el partido, se empató el partido a falta de un lanzador por parte del equipo de guardianes. Y viene JJ Cancino, con la responsabilidad de meterla, ¿no? Y seguir arriba en el marcador. Atención, JJ Cancino, el de Tapachula, detrás de la pelota. Y en el marco al Chicote, se mueve, ahora sí. Damas y caballeros, señoras y señores, autoriza el árbitro, viene Cancino, le pegó, golazo, azo, azo. ¡Gol! Gol de guardianes de la frontera. La calidad, la frialdad que tiene JJ Cancino, también hemos visto la calidad individual que maneja Cancino, no perdona. Termina engañando totalmente al arquero y fusilando, señoras y señores. Acá viene Colop, que va a marcar prácticamente la pauta del partido, bandido. Aquí está Colop, Gilberto Colop tomó la pelota, la ubicó. El Chicoteo en el arco viene Colop, una mague, le pegó afuera. Y se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó el partido. Se terminó la semifinal. Y guardianes 20-20 venciendo en tanda de penaltis a transportación USA 2-1. Y está instalado en la gran final. La final se va a jugar a continuación. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? El comandante. Todo el deporte en directo con el escuadrón deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!